Bueno, en términos de los recursos que tenemos disponibles para este año, pues yo di el dato de que habíamos proyectado prestar 6.300 millones, pero debido a los altos niveles de recuperación de la cartera de crédito y a la alta demanda, pues vamos a superar la meta. La fuente de esos recursos proviene básicamente de recuperación de cartera. Recuperamos más de 500 millones de pesos mensualmente. Y en términos de tasa de interés, prestamos al 8% anual para la microempresa industrial y al 12% para la microempresa de comercio y de servicio. Otra pregunta. Perdón, Mayra. Entonces, en lugar de los 6.300, ¿cuántos estiman ustedes por la recuperación de cartera que podría llegar en este año 2018? Bueno, como superamos ya las metas que teníamos establecidas en febrero y en enero, que fueron los meses de menor demanda del sector microempresa, pues vamos a superar los 7.500 millones de pesos. ¿7.500 millones en el 2018? En el 2018, superando las metas que teníamos establecidas. Maravilloso. Excelente noticia, Mayra. Muchas gracias. Carlos.